El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, de poder integrar el territorio boliviano a través de la carretera bioceánica del vecino país. Hoy venimos nosotros aquí a rendir un homenaje a los caídos, a los caídos bolivianos, a los caídos paraguayos. Nos hemos comprometido en que ese Chaco, el Chaco paraguayo, unido con el Chaco boliviano, se convierta en un terreno que permita el desarrollo de nuestros pueblos. Que va a permitir que pase por el Chaco la conectividad entre el océano Atlántico y el océano Pacífico. Y Bolivia tiene que ser parte de ese gran corredor bioceánico, apreciado presidente. Vamos a ahorrar casi 25% de costo de logística para toda la región y se va a convertir en el canal de Panamá del Sur, en homenaje a los caídos del Chaco, apreciado presidente. Hoy nuestros pueblos reafirman sus sentimientos de hermandad y solidaridad a través de acciones cada vez más concretas, afianzando su soberanía y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Hacemos propicia esta oportunidad y recibimos con agrado la propuesta de nuestro hermano Mario Abdó, presidente de la hermana república del Paraguay, de formar parte de esa carretera que unirá el Atlántico y el Pacífico. El pueblo boliviano siempre ha tenido la característica integradora. Propusimos hace varios años la construcción de una ferrovía también para unir el continente y unir el Pacífico y Atlántico a través de una vía férrea que también sigue nuestro planteamiento en vigencia para ahorrar costos de transporte entre todos nuestros países. Pero, por supuesto, acogemos esa propuesta de la carretera que va a unir nuestros países y desde acá, desde el Chaco, uniremos, nos uniremos a esa carretera que va a ser beneficiosa, sin duda alguna, para el continente. Bolivia tiene siempre una trayectoria integradora. Hemos formado parte y seguiremos formando de todos los acuerdos de integración porque la característica del boliviano es pertenecer a esta Sudamérica, es pertenecer a este continente americano que es una patria, una vía y ala de indios, de aymaras, de quechuas, de pueblos indígenas. ¡Gracias!